Bueno, se nos dañó la conexión por el internet. Esta va a ser la parte número dos de Mirando en la Oscuridad. Venimos en una secuencia, hemos estado hablando de la muerte y de la manera de cómo enfrentamos la muerte dentro de la Tierra, de qué manera nosotros podemos enfrentarla. Y esta parte es la parte número dos, ya que se me había cortado el internet. Yo voy a volver a retomar el punto. Entonces vas a ver como que la clase quedó a la mitad. No, te tienes que ir atrás y ver Mirando en la Oscuridad parte uno, que yo la voy a editar y esta sería la parte dos. Entonces, en el momento que pensamos que nosotros somos buenos, pensamos que nosotros tenemos el derecho de destruir lo malo o hemos estado destruyendo, y esto nos lleva a estar destruyendo gente durante mucho tiempo y porque pensamos, si esa persona está mala debe de morir. Si esa persona es mala, no debe de seguir. Porque nosotros pensamos que tenemos el derecho de matar a los demás. Muchas veces la persona no es mala. Muchas veces el punto es que esa persona no piensa como yo. Esa persona no es como yo. Entonces, como esa persona no es como yo, esa persona debe de morir. Debe de ser destruida porque no es como yo soy. Entonces, tenemos que pensar que los seres humanos están en diferentes niveles de experiencia y comprensión y entre una persona y otra hay variedad. Cualquiera que no sea como tú, obviamente, esa persona va a ser mala. Pensamos que no somos, que si no son como nosotros, esa persona va a ser mala. La envidia lleva a asesinar a las personas, a matar a las personas, a destruirlas, por pequeñas cositas que nosotros no le damos importancia y nos volvemos asesinos. Hay gente que su pobreza y su miseria viene de ser envidioso. ¿Por qué? Porque es asesino. Tiene sus manos sucias de sangre. A través de sus acciones ha puesto a llorar a mucha gente. Y las lágrimas y la sangre tienen la misma guematría. Y las lágrimas que caen al piso claman desde la tierra. Vamos aquí con este punto. No es asunto tuyo ir destruyendo al mal. Hashem no te llamó a destruir al mal. Usted no ha sido el propósito suyo de vida. Dios me llamó, Hashem me llamó a qué? A destruir a todos los malos. Ese no es trabajo suyo. No es asunto suyo. Voluntad significa Solo estoy dispuesto Soy un 100% sí La gente me va a encontrar a mí Y va a encontrar una persona dispuesta Es de la única manera que la envidia no me usa para asesinar No soy sí a esto y no a esto No Soy sí en todo Cuando las personas vienen a mí Siempre van a encontrar un oído que escuche Una voz que hable Una voz que hable Unos ojos que ve La empatía Es un arma muy Muy especial Para evitar el karma Entonces Nos vamos convirtiendo en personas dispuestas Y te vas volviendo una persona Que No tiene una voluntad propia ¿Por qué? Porque la misma empatía Me lleva a entender a otro Y el poder entender a otro Me lleva a no pensar solo en mí Nuestra vida No es sobre los demás Mi vida es sobre mí misma Se trata De cómo soy No importa Cómo los demás sean Esa es La elección de ellos Yo tengo Mi propia elección Pero como soy yo Esa es mi elección Esta es mi manera No importa lo que hagan Yo soy así Porque no le he dado Esa libertad A nadie De poder cambiar Mis acciones Y ese ser yo Es una libertad Que Hashem me dio Y como yo Defiendo el ser yo Debo De respetar La vida de los demás Para con mi boca Con mis acciones Y con mi forma de ser No terminar matándolos La gente viene Y nos altera La gente viene Y nos hace sentir Tristeza en el corazón Y esa es una forma De matar Porque de pronto Esa persona Ese día estaba contenta Y hacía tiempo Que no se sentía igual Y la matamos La mató tu boca La mató tus ojos La mató una acción Una expresión Y la tiraste al vacío Y la mataste Es que fue una opinión Nadie te la pidió Entonces Para nosotros En el cuidado De esa libertad Debemos de tener El 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 cuidado De no permitir A otro matarnos Que alguien me pueda alterar Que alguien me pueda hacer enojar Alguien me pueda hacer feliz Si soy infeliz Estos privilegios Deben de ser nuestros No dárselo a una persona Que esa persona Me pueda hacer feliz Yo soy Muy rápida Para cortar En el momento Que ya Yo hice Lo que tengo que hacer Y en el momento Que yo Veo Que tengo que cortar Yo corto Sin anestesia No me despido No tengo No sé si es un privilegio No sé Si es un don No sé qué es Pero No No tengo la capacidad De quedarme colcando No me gusta O estoy Aferrada A la rama O simplemente Me lanzo del árbol Yo misma Yo misma me empujo Y saco el alma De cualquier sentimiento No sé si será Correcto o incorrecto Hoy te amo Mañana no te conozco Hoy estoy en todas Contigo Pero cuando vea Que ya tú No me necesitas Voy a tener La capacidad De irme Sin dolor Y sin temblor No sé si eso es bueno O eso es malo Pero tengo el clip Para cuando veo Que ya no se me ama Poder irme Sin fu Sin fa Estos privilegios Los debemos De guardar Para nosotros mismos Hazte feliz tú Y vas a evitar La muerte Hazte completa tú Y vas a evitar La muerte Debemos de Guardarnos A nosotros mismos Si alguien más Puede decidir Lo que puede suceder Dentro de ti Ahora mismo Estás en la máxima Esclavitud Y esa persona Terminará matándote Si alguien más Debe decidir Lo que va a suceder Dentro de ti Te está matando A ti Y está matando Todo lo que está A tu alrededor Lo que sucede A mi alrededor No es 100% Mío Pero lo que sucede Dentro de mí Debe ser Mi creación Ahora mismo Cualquier persona No puede alterar El avance De mi existencia Es mío Es propio Por eso nos mata La envidia Porque cuando Algo incomodó No somos Capaz de Soltar A irnos Sino que Nos quedamos Ahí Y esa gente Piensa Que somos Que son Necesarios Para nuestra vida Porque tú mismo Se lo estás dando Y terminará matándote Porque le estás diciendo Con esa acción A esa persona Es que te necesito Y muchas veces Son ellos Los que nos necesitan A nosotros Pero nos hicimos Condependientes Sentimentalmente Y no somos Capaz De ver Que ese es un asesino En serie Y que viene a matarme Mis planes Mis proyectos Que me va a dejar Estancada El mismo estancamiento Del valle De la sombra Y de la muerte Que lo tiene Afligido A esa persona Si te das cuenta Lo observas Ya no tienen El brillo Ya no tienen Relación con Dios Ya no tienen Comunicación Con el eterno Ya no hay Absolutamente Nada Porque La misma muerte Lo secó Nuestra vida No es sobre los demás Mi vida Es sobre mí misma Se trata De cómo soy No importa Cómo los demás Sean Esa es su elección Ellos deciden Cómo ser Pero no es Mi elección Es la vida De ellos Yo no quiero Asesinarles Pero evito También de que ellos Me asesinen A mí Lo que sucede A mi alrededor No es 100% Mío Alrededor mío Pueden suceder Muchas cosas De las que yo No tengo control Pero lo que sucede Dentro de mí Lo que yo permito Que suceda Dentro de mí Eso sí es mío Esa es mi responsabilidad Una persona No me puede afectar Lo que una persona Piensa de mí No me tiene Por qué afectar Eso lo decido yo Pero lo que sucede Dentro de mí Debe de ser Mi creación Ahora mismo Ahora mismo Cualquier persona Nos puede alterar Nos puede agredir Y el punto es Que permito yo Que suceda Por dentro Tengo que evitar Que sus palabras Me insulten Tengo que evitar Que sus palabras Me afecten Y ahí hay algunas Palabras Y algunas acciones Que nos agarran Fuera de base Y nos terminan Afectando Tienes el poder Para volverlas A sacar De tu alma Tú tienes el poder Salmo 56 Versículo 5 Versículo 2 Versículo 3 Salmo 28 Versículo 3 Versículo 4 Salmo 51 Versículo 2 Versículo 5 Debes aprender A convivir Con todas Esas personas Horribles Que se atraviesan En tu camino Así es el mundo Y verás a gente Horrible Haciendo cosas Maravillosas Como Bacheva Formando una atmósfera Alrededor mío Que sea maravilloso Y cuando la otra persona No quiera Hacer parte De tu entorno Vete Antes De que la persona Agresiva Te mate Salmo Salmo Ponle cuidado A la clase Una y las tres Y gracias Por todas las bendiciones Que me dieron Este fin de semana Las amo De aquí Hasta Pekín No más lejos ¿Cierto? ¿Hasta Japón? No De aquí Hasta el séptimo cielo Mucho amor La amo